de las víctimas. Muy buenos días a ustedes y gracias por el contacto también. Señor Hernández, ¿cómo reciben ustedes primero las determinaciones de la justicia en el marco de este caso que afecta a sus compañeros? Bueno, primero que todo decir que nosotros acatamos los fallos del tribunal. Creemos que acá el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo de investigar. Pero nosotros sí queremos profundizar en este tema y que el juicio que se está llevando a cabo no sea tan solo por 30 o 40 segundos de unas imágenes que a todos nos cuesta dar explicaciones, puesto que aquí hay un contexto, aquí hay un fondo que se tradujo en una fuga aquel día, ¿verdad? ¿Cuál es ese contexto, señor Hernández? Donde a un funcionario... El contexto fue un contexto de fuga, donde se le secuestró a un funcionario, donde se le agredió con cuchillo, puñal, se le infirieron con heridas cortopunzantes, los internos que querían evadirse. También el módulo de estos internos... Señor Hernández, una consulta. Estamos conscientes de que se produjo un conato de fuga y que se produjo esta retención de un funcionario de gendarmería. El tema es que precisamente esos 30 o 40 segundos a lo que usted alude, donde se ve el maltrato de que son víctimas estos internos, ocurre cuando esa situación, según entiendo, estaba ya, digamos, controlada. Y por lo tanto, pareciera ser más un acto como de venganza o de castigo, que un acto propiamente de intento de controlar la situación. ¿Me explico? No, en primer lugar, aclarar que no estaba controlado, se estaba llevando a cabo el procedimiento. Yo también tengo que decir, y lo hemos dicho ya públicamente, nosotros estamos de acuerdo de que tenemos que cambiar nuestros protocolos, tenemos que cambiar nuestros procedimientos, pero para que estos se puedan ejercer con responsabilidad y se puedan ejercer de manera eficiente, necesitamos los recursos. Ese día ahí habían solamente 11 funcionarios para todo el penal de noche, donde había más de 2.000 internos. Entonces, nosotros es difícil poder mantener el orden, el equilibrio, cuando los internos manipulan las situaciones, cuando los internos son capaces de intentar matar a un colega al interior del penal. Entonces, hay situaciones que de repente desbordan, pero no son cotidianas, estas son muy puntualizadas y que nosotros estamos dispuestos a corregir. Pero también queremos que esto no sea una solución parche, queremos que ir al fondo de esta situación y para eso se necesita la participación responsable del Estado, de los poderes del Estado, para que nos pongamos en discusión cuál es el sistema penitenciario que queremos para Chile. Queremos cárceles que sean... No, señor Hernández, no cabe duda de que hay temas de fondo que se deben tratar, pero esto es un juicio concreto por una acción concreta que se cometió durante algunos segundos en una cárcel en particular. Usted recién decía que hay que cambiar los protocolos, que usted está de acuerdo con que hay que cambiar los protocolos. La pregunta es, lo que vemos en imágenes, ¿es parte de un protocolo? Lo que vemos en la imagen es producto del clima de violencia, de agresividad y de hostilidad que existe, de los internos hacia los funcionarios y la reacción propia de alguien que está 12 días al interior de una cárcel sin ir a su casa hostilizado permanentemente. No digo que esto tenga que seguir así, esto tiene que cambiar, pero para que cambie necesitamos que cambien las condiciones laborales de los gendarmes a nivel de todo Chile. O sea que en la medida en que no cambien vamos a seguir viendo situaciones como esta, en la medida en que sigan yendo 12 días de corrido al trabajo y las demás circunstancias que usted describe. No, eso, poder aseverar a eso o su sola pregunta nos desacomoda un poco, pero yo le respondo de esta manera, querida amiga, nosotros acabamos de firmar un acuerdo con derechos humanos de gendarmería para la capacitación de nuestros dirigentes, porque es un tema en el que nosotros también tenemos que profundizar, porque en gendarmería no hay capacitación para nuestros funcionarios, no hay tiempo para que vayan a capacitarse, porque no hay gente para que vayan a clase y las cárceles queden vacías. Ahora, ¿qué se puede hacer en el corto plazo, señor Hernández, entendiendo que también hay ciertos temas de fondo, como dice usted, que son bastante más complejos de abordar y que probablemente no van a permitir solucionar el problema de inmediato? Primero que todo, la discusión seria de los poderes del Estado respecto del sistema penitenciario chileno. El gobierno pasado, Sebastián Piñera, ofreció el oro y el moro y no tuvimos absolutamente nada, en vez de que el hacinamiento bajara, se disfrazó. Las cárceles que eran para 1.600 internos pasaron a ser de 2.600, entonces hay que discutir en serio, primero que todo eso. Segundo, políticas que vayan en beneficio de la población penal, con mejor infraestructura, con rehabilitación y obviamente aparejado las políticas de personal de nuestros servicios, con más profesionales, con más gendarmes y con mejor infraestructura. Señor Hernández, le agradecemos muchísimo su tiempo con Mañana en Directo en CNN Chile, muy amable. Que tenga un buen día. Y nosotros también, que estén muy bien, gracias.